¡Suscríbete! me llegó de ebay esto fue, entrei a una subasta en ebay ya ven que hacen subastas y bueno, había una subasta donde había algunos Cabbage Patch Minis y había un Kusa Mini un Postable Kusa de los muñequitos que me gustan entonces, les había comentado en otro video ya que o bueno, a lo mejor este fue lo subo antes que el otro, no sé todavía pero si en el otro digo me falta por llegar un Kusa es porque es este que ya llegó y si no, pues aquí está el que faltaba entonces bueno total que entré a una subasta y en esa subasta eran de unos Kusas les digo un Kusa y son muñequitos Cabbage Patch, los repollitos y son puros muñequitos vintage de los ochentas, me parece que hay unos que eran de McDonald's no sé exactamente cuáles eran porque se veía en la foto nada más como que todos los monitos pero no se veían bien a bien pero si alcanzaba a ver que había un Kusa por supuesto que entré en la subasta porque pues quería ese, que no lo tenía entonces, bueno total que esta gané la subasta por 11 dólares creo que la subasta empezó creo que en 9 dólares o una cosa así y había otra persona también apostando y bueno, gané gané la subasta con 11 dólares, entonces sí todo esto por 11 dólares y pues vamos a ver exactamente que viene y de hecho les digo, venía en esa cajita que ahí está pegando dirección y viene una bolsa viene una bolsa dentro de la caja y estos son les digo esto fue en Ebay les digo que a veces pueden encontrar cosas en Ebay de todo, o sea la gente vende de todo y ahí subasta que a veces no encuentras a veces cosas súper baratas miren es una bolsa, está llena de cosas ok, así que empecemos a ver todo lo que viene y bueno lo primero es esto y viene siendo un Cabbage Patch Kids un jabón de Cabbage Patch o bueno el case como para un jabón y este como vean es de 1983 este está muy padre es como un case para los jabones eso viene, eso viene esto que es una bañerita y este es de 1984 es una bañerita de también de lo que es Cabbage Patch de los repollitos y es original de los repollitos viene este miren este muñequito que bonito de hecho de este me parece que tengo ya uno creo que este va a ser repetido de los que tengo porque si quieren una colección de estos déjenme saber tengo una colección ya bastante grandecita de estos pero si bueno viene este a ver si los puedo sentar si, si se sientan, ok vamos a ponerlos ahí y este, este era otro de los que me emocioné mucho de que viniera porque este no lo tengo tengo, estos son los Furskins y este es del 88 1888 no, 86 1986 y es un Friskin que viene siendo del mismo creador de los repollitos hizo también estos ositos que se llamaban Furskins y bueno yo ya tenía dos figuritas de estas y esta es mi tercera así que pues super padre no sé si se puede sentar ahí si, vamos a ponerlo ahí jajaja no, mejor no jajaja mejor no vamos a ponerlo mejor acá y bueno viene esta figurita también un repollito y esta es de 1982 92 si, este es del 92 y esta es una figurita de McDonald's so, estas figuritas salieron de McDonald's básicamente son como esas pero versión McDonald's por eso es que el material se siente diferente so, esta es una de las de McDonald's esta también es de McDonald's miren y esta viene con un regalito estas les digo son del 92 1992 y viene esa y esta está padre porque esas figuritas no las tenía y a pesar de que son de McDonald's pues que padrísimo que ya las tenga y esta también es de 92 o sea, estos son básicamente de la misma colección y vean esta es una ya ni les dije pero vean esta trae un regalito acá y esta vestida así como con un este con un vestidito como moradito o magenta y eso trae unos patines así esta es como navideña y ese es un angelito que de hecho veo que trae algo aquí creo que le faltan unas alas a lo mejor porque vean trae algo como un agujero y esta vez se da como de angelito entonces supongo que le faltan sus alas pero bueno, no importa y esta pues es una ehh muñequita navideña super cute bueno, no se y ahí y la siguiente es esta y esta también es de McDonald's y esta igual es del 92 y esta trae un trae acá un un teddy bear ah, estos son pijamas vean y trae su sus pantuflas dice si piqué aquí y luego les digo trae un osito y un stocking es cute yo creo que voy a bajar la cámara para que los vean derechitos porque los están viendo como de arriba jajaja me acabo de percatar de que los están viendo o sea de arriba hacia abajo entonces mejor la bajo para que los vean bien ahí es nos movemos por aquí porque falta más ok y luego viene otra más de preguntarnos ah vean esta si trae las alitas supongo que esta también debería traer alitas vean es esta es también así como que una angelita y trae su trompeta y esta igual es del 92 no es miento ese es del 94 me adelanté de hecho esta nunca la había visto había vi y esta tampoco había visto esas tres por intento porque en realidad creo que nunca las había tenido creo que ella a lo mejor la llegue a tener pero esta nunca la había visto rarísimo pero si nunca la había visto que padre que ya la tengo y viene una figurita así y tengo que limpiarlas porque la persona que me las mandó ni siquiera las limpio vean eso las vendió y así como estaban las echó a la bolsa y vámonos pero bueno no importa me salieron súper baratas hay que limpiar las limpio y ya no pasa nada pero vean esta eh trae un patito y esta es vestida así como como que hay un paraguas como que está lloviendo ahí está el patito esta es bonita es una figurita diferente a estas estas son pasos y esas figuritas y viene esta vean esta que bonita trae también su una muñequita muy cute vamos la aquí esa creo que no la tengo ahí vean viene esta otra y esta esta será de mcdonalds también creo que esta también es de mcdonalds si esta también es de mcdonalds es de esas mismas como esas y esta es del esta si la alcanzo a ver esta como que trae borrada ah del 92 creo creo que del 92 pero si esta también es de mcdonalds se salieron varias de la colección de mcdonalds una, dos, tres, cuatro, cinco, seis son de mcdonalds vean vean este que bonito y lo único que les digo tengo que limpiarlo super bien bueno igual como quiera tendría que limpiarlos desinfectar todo pero está bien bonito vean este super cute este me encantó y vean trae un osito y trae un nieve siempre trae algo en la manita así y pues eso les digo otra vez este es el que yo más, más, más quería para mi colección porque este no lo tengo en mi colección o no lo tenía entonces pues que padre que ahora tengo este yay este lo vamos a poner aquí adentro no, no va a acabar mejor lo ponemos así y voy a mover la cámara un poquito enfrente porque faltan más este más figuritas no muchas pero si faltan algunas vean viene esta y esta trae una muñequita y ella es este trae su vestidito en en color que como violeta si en violeta con rosa y esta no se sienta ah que curioso esta no se sienta estas todas se sientan y ella no ella no se puede sentar porque la manera que trae así como que el calzoncito lo trae que no se dobla o sea se si hago esto nada más las piernas se le hacen así para los lados pero no se sienta hmm nunca había visto una así que curioso por la mayoría siempre se sientan pero bueno vamos a ponerla ahí ahí está pero bueno este vean bien esta figurita esta está bien bonita vean es una niña y trae este como que anduvo en el jardín y cortó sus flores y luego trae aquí andando echando agua y así regando las plantas esta es súper bonita esta es del 84 y es una figurita al igual que esta o sea estos no son poseables son nada más figuritas vamos a ponerlas hay que enfriarte porque estos son los chiquitos mejor vamos a ponerlos así claro que no se que se va a quedar ahí está y vean esta que bonita vean sus chapitas ay esta está preciosa y esta también trae un cono esta está muy bonita vean esta super cute esta me encanta y vean esta ay esta trae un una cucharita una cucharita y vean no tiene pelo esta me encanta oh my goodness this one is so super cute esta me encantó esta está preciosa y el último es este y vean que bonito esta este trae un perrito vean trae un perrito y bueno trae este así como que su pelito chino este está bien bonito este nunca lo había visto esta figurita esta y esta nunca las había visto de hecho el creo que lo he visto pero no lo nunca lo había tenido pero lo que es esta y este nunca 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 los había visto están preciosos esos definitivamente me encantaron creo que son mis favoritos no mi favorito es el también me gusta mucho jajaja me gustan mucho todos pero a ver de todos ay no sé estos se siguen cayendo vamos a ponerlos bien no puedo de donde se quieren quedar ahí está no sé cuál es mi favorito es que están bien bonitos todos pero este está precioso este sí está súper bonito me encanta pero este vean la carita este está bien bonito este está bien bonito pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos